A todas las mujeres catamarqueñas que con su vida, su lucha, su testimonio dejaron una huella. A las que con valor marcaron nuestra historia. A las artistas que acarician el alma. A las que abrazan causas justas sin desfallecer. A las docentes que formaron y forman nuestros niños. A las que con disciplina y esfuerzo trascendieron en la ciencia. A las que pelearon valientemente por sus familias. A las deportistas que rompieron moldes y trascendieron fronteras. A las que no supimos escuchar a tiempo. A las que desafiantes levantaron y levantan las banderas de sus derechos. A todas, a las conocidas y a las no conocidas. Vaya nuestro reconocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!